Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo del Apache, estamos todos super viciados con este helicóptero y estamos en Irak, una de las bases nuevas que han metido en el mapa de Siria, el mapa que a día de hoy es el mejor a diferencia de todo DCS por el nivel de detalle a ras de suelo que nos ofrece, es ideal para los helicópteros y estamos en esta base que está rodeada en plena guerra de Irak, en lo peor de la guerra de Irak, cuando salían los americanos y recibían pepinazos por todos lados, porque es lo que vamos a rolear hoy. Hoy os quiero mostrar la parte que no vimos en el primer vídeo, el asiento del artillero, vamos a ver cómo se lanzan los Hellfire desde el artillero, el cañón desde el artillero y será una misión nocturna. En lugar de mostrarlo y ya está, y para hacer un vídeo de prisa y corriendo, quería hacer estos vídeos un poquito más cuidados, ya sabéis que no me gusta hacer una carrera para ser el primero en sacar las cosas, creo que me gusta cuidar más los detalles y eso lo agradecéis, así que pues me gusta hacer estas cositas un poquito más cuidadas. Esta misión también, como agradecimiento por el apoyo, se la dejaré a los miembros del Patreon y también os he tenido en cuenta a la gente que habéis pedido una escuela de pilotos, ya que estas misiones os muestro las cosas, pero no os digo en detalle cómo realizarlas. Bueno, pues por abrumadora mayoría en la encuesta que realicé dentro del Patreon y también los comentarios de fuera del Patreon, que también los leo y os tengo muy en cuenta, porque hay gente que no puede, no quiere y no se puede permitir o simplemente no le da la gana de formar parte del Patreon, pero son igualmente importantes para mí porque ven mis vídeos y también los tengo en cuenta. Y todos me habéis pedido escuela de vídeos de pilotos de Apache. Así que la vamos a realizar. Tener en cuenta que es un Early Access, muchas cosas están sujetas a cambio y podrán cambiar y deberán cambiar, pero a riesgo de que los vídeos se queden obsoletos en poco tiempo, sí que haremos unos vídeos de ayuda, pues 6, 7 vídeos, 4, 5, no sé exactamente, de escuela para haceros la vida más fácil. Mapeo de controles, qué es lo que tenéis que hacer, consejos de vuelo, qué es lo que estoy haciendo yo, pues para mejorar mi experiencia, pequeños trucos, consejos, ese tipo de cosas y veremos los sistemas que son mucho más fáciles de lo que os podéis imaginar. Parece que asusta un poco el Apache, todo el intríngulis que tiene, no os preocupéis, ya lo digo en la misión, estoy grabando esto después de haberla volado y veréis que es mucho más fácil de lo que aparenta y luego es muy intuitivo y funciona muy bien todo, así que no le tengáis miedo que es sencillo, lo veremos juntos, os lo explicaré todo. La misión de hoy que os tengo preparada para meter este contexto, es una misión en la que tenemos que dar apoyo a un convoy que ha sufrido una emboscada por parte de un grupo insurgente, será por la noche, puesto esta iluminación de atardecer para que quede más bonito la intro, pero la misión va a ser en completa noche, aunque tenemos luna llena, pero bueno, nos hubiera venido mejor que no se viese nada realmente, pero bueno, así probaremos el FLIR del Apache, la visión nocturna que tiene, todos los modos desde el artillero, todos los filtros que le podemos meter de White Hot, Black Hot al FLIR de infrarrojos, usaremos el cañón y el Hellfire y veréis que auténtica pasada y además si lo hacemos en un contexto bonito y más currado, pues yo creo que también se agradece. Así que sin más, os dejo con el vídeo, por último, que sepáis que esta serie de vídeos de escuela las voy a empezar a hacer pronto, pero los intercalaré con otros vídeos, porque hay gente que sigue mi canal, que también le gusta Flight Simulator, le gusta otro tipo de cosas y no puedo dejarlos de lado y también a mí me gusta ir cambiando, por ejemplo, el vídeo que hice el otro día del U-Boat ha tenido 13 o 14 mil visitas, es mucho más de las visitas que suelen tener los vídeos de DCS, entonces entiendo que ese tipo de contenido también gusta y lo iré metiendo intercaladamente con estos vídeos de escuela, ¿vale? La escuela la iremos dejando en una lista de reproducción y pues iremos intercalando y salpimentando cositas en este canal que ya sabéis que nos gusta variar y hacer cosas entretenidas para todo el mundo. Sin más, os dejo con el vídeo, espero que os guste, recordad, esto es un roleo, igual que roleamos que somos pilotos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, roleamos que somos americanos en Irak, es un juego, no os ofendáis y vamos a pasarlo bien. Vamos allá. Pero escucha, ¿quieres traspasar la pantalla en dos dimensiones y pasarte al mundo de realidad virtual? Pues ahora podrás ser un piloto virtual con las gafas HP Reverb V2 de la mano de XR Shop con un precio inmejorable y además con el código de descuento Overspeed V2 os darán 50€ adicionales sobre el precio ya rebajado. Os dejo aquí el vídeo en el que os explico todo y en la descripción del vídeo os pondré como lo podéis hacer porque para mí son las mejores gafas que hay para la simulación aérea. Sin más, os dejo ya con el vídeo. De acuerdo, pilotos, pues estamos en cabina, está de noche de cojones, no se ve nada, así que vamos a poner en marcha como hicimos el otro día. Es prácticamente lo mismo, pero cambiarán algunas cosillas ya que además de configurar algunas cosas para la noche, tendremos que hacerlo también para el artillero. Así que vamos a poner esto rojo, anticolisión, ponemos ya la APU, cerramos la puerta y vamos a darnos vida que nuestros compañeros corren grave peligro y solamente nosotros podemos acudir en su ayuda. Vamos a poner esto en modo night, en modo night, bajamos el brillo. Vamos a poner el TSD, utilidad, ponemos el Doppler, después vamos a poner el combustible y aquí lo activamos y después vamos a poner weapons y Boresight. Vamos a calibrarlo. Habrá que hacerlo en ambos. Este aquí centrado, un poquito más abajo. Por aquí, suficiente. Y mientras se va calibrando esto, que le va a costar lo suyo, iba pillando los satélites y demás, vamos a ir al asiento delantero y por esto hay que calibrarlo porque fijaos, todo el brillo, todas las luces están mal. Así que vamos a ponerlo a nuestro gusto porque luego cuando estemos volando será más difícil. Así que ya nos lo dejamos bien. Vamos a poner esto en modo noche, en modo noche. Vamos a bajar el brillo de aquí, de aquí. Vamos a bajar también el brillo de aquí. Activamos el touch y vamos a poner también esto bajándole el brillo. Aquí, vale. Ahora ya no nos quedamos ciegos. Y por supuesto nos vamos a Weapons, Boresight, I-Hats y lo vamos a calibrar igual que el otro. Que este está un poco más a la derecha. A ver, lo centramos ahí. Un poquito más a la derecha y por ahí más o menos. Listo. Vámonos otra vez al piloto y todavía le cuesta ver. Ya acaba de pillar los satélites, pero todavía tiene que corregir un poco más la posición. Así que encendemos el 1. Y vais a ver que el Apache, pese a lo que puede parecer, es mucho más sencillo que otros módulos de DCS. La gente como que le tiene un poco de miedo, pero para nada. O sea, vais a notar que es muy sencillo una vez que entendáis los sistemas que tiene. Te facilita mucho la vida y es un helicóptero más amigable que, por ejemplo, el Hint. Y además de que puede ser súper impresionante a la hora de volarlo a toda velocidad, también es como la vieja del visillo, porque tienes que volarlo muy despacio a veces, ponerte detrás de una montaña, subir o tear el horizonte. O sea, es otro rollo. Tomarte las cosas con calma. Entonces hay que cambiar un poco el chip de piloto de aviones que tenemos ahora a piloto de helicóptero, que somos más infantería que otra cosa. Vale. Está bajando ya, así que ponemos el 2. Esperamos a que llegue a 20. Venga, adelante con el 2. Vamos a poner las radios. Bajamos un poco este brillo. El Fruit Light igual no hace falta tan exagerado allí. Bajamos este brillo también y este brillo. Ah, sí, mucho mejor. Vale. En cuanto al armamento y demás, vamos a quitar el horizonte artificial. Yo creo que de momento no hace falta que pongamos nada. Luego lo haremos más adelante. Vale, ya ha bajado la presión de la... Bueno, todavía no. Hay que esperar a que baje de 70 la presión del aceite en el secundario. Y empezaremos a subir las RPM. 73, 72. Esta vez despacio, como me dijisteis en el primer vídeo, no a lo bestia. No pasa nada, no está simulado que se rompa, pero vamos a hacer las cosas bien para acostumbrarnos, por si en el futuro lo ponen. Entonces vamos a ir metiendo ahí las RPM poco a poco. Un poquito más. Y ahora ya sí. Perfecto. Todo en verde. Generador funcionando. Quitamos la PU. Listo. Satélites. Bajando cada vez más precisión. Hay que esperar todavía un poquito más. De todas maneras, ya vamos a poner el TSD. Y ponemos el mapa. Aprovechamos para bajar un poquito el brillo. Así. Y vamos a poner directos al Waypoint número 1, que es donde está nuestro convoy amigo, para ver qué tal están. Y en el 2 les están acosando los malos. Así que primero, directo desde ruta. Directo a Waypoint 1. Y ya veremos lo que pasa. Lo tenemos más o menos cerca, a 19,4 kilómetros. Ponemos ya esto prácticamente activado, porque nada más salir nos la pueden liar parda. Yo creo que vamos a salir ya. No hace falta que tengamos esto con toda la precisión del mundo. Comprobamos que tenemos el modo de visión nocturna. Ahí está. Fijaos qué chulo, ¿eh? Es esta pantalla, esta cámara que nos sigue la cabeza. Entonces, pues, vemos lo que ve la cámara. Si os fijáis, no coincide exactamente. Pero, cuando estás en el aire no se nota esto. Entonces, ahora en suelo, pues sí que es verdad que no coincide. Pero luego en el aire, la verdad es que es una gozada. A ver, ¿veis? Ahí está. ¿Veis que solamente gira hasta la derecha? Y podemos también ponerla fija, si queremos. Pero bueno, de momento así. Ponemos el modo hover. Así aseguramos que está todo bien y vamos a salir en modo hover. Venga. Vamos dándole. Colectivo. Corregimos con el pedal. Un poquito más. Cuidado que si no, no se nos vaya. Y ahí. Y subiremos al noventa y tantos por ciento. Así. Vale, quitamos ya el modo hover. El waypoint, ¿dónde está? Lo tenemos que tener ahí enfrente. Ahí enfrente está. Vale, perfecto. Hay que subir con mucha paciencia al principio. Y ahora ya vamos a ir cogiendo inercia. Ahí está el vector de actitud. Vamos a darle pedal derecho hasta llevarlo centrado. Por ahí. Cabeceo. Y vamos pillando velocidad. Más de 30 nudos. Cada vez es más fácil. Ahí. Metemos más colectivo conforme ganamos velocidad. Un poquito más. Quitamos el Master Arms. Y nos vamos. Vale, luces externas. Vamos a quitarlas. Que no tiene ningún sentido ponerlas. Aquí y aquí. Esto podríamos cambiarlo un poco de aquí. Para que no sea tan... Así. Vale, 16 kilómetros. Vamos a darnos un poco más de vidilla. Vamos a poner el vector de actitud. Más centradito. Y vamos a hacer nudos. Cabeceamos un poco. Y vamos ganando velocidad. Ves, conforme ya vamos ganando velocidad, lo mejor es intentar tener el vector de actitud lo más en la puntita posible de la cajita esta. Que es el morro de nuestro helicóptero. 120-130 nudos es una buena velocidad. Vamos a bajar un poco el brillo de aquí también. Así. Mucho mejor. Vale, supuestamente deben de estar en... En un cruce de caminos. Pues está a 13 kilómetros ya. No vamos a... Apurar mucho. O sea, antes de llegar, cuando estemos en los 5 o 6 kilómetros antes de llegar. Tendremos que ir frenándonos. ¿Por qué? Tendremos ya que ponernos en modo hover para controlar qué es lo que está pasando. Vale, 7 kilómetros. Y fijaos que los otros están muy cerca, ¿eh? Entonces, por aquí ya deberíamos de frenarnos. Por lo menos para otear. A ver qué es lo que está pasando. Esta es la carretera. Que debían de seguir, pero les han dañado. Entonces, vamos a ver. Bajamos colectivo. Cíclico hacia atrás. Y vamos frenándonos así. Y ahora mucho cuidado al frenarse porque cuando la velocidad empiece a bajar de 40, vamos a tener que volver a meter el colectivo o caeremos con una piedra, ¿eh? Y mucho cuidado con no bajar más de 3 o 4 metros por segundo o podemos entrar en un vórtice que nos lleve a caer con una piedra también. Entonces, cuando metan el auto hover de este helicóptero, que lo meterán, no penséis que es darle un botón y ya está. Para que funcione, tienes que ir mínimo, creo que a 5 o 6 nudos, ¿eh? Si no podéis bajar la velocidad a 5 o 6 nudos estable, no entrará el auto hover. Entonces, no es tan fácil como darle y ya está, ¿eh? Tendréis que tener cierta habilidad. Es 40 nudos. Ahora voy volviendo a meter colectivo otra vez. Sin miedo. Es importante eso, que no caer en una espiral de de repente bajar muchos metros. Vamos compensando. Tiro todavía más para atrás. Allí, cuando esté a 8 nudos más o menos, ya estoy haciendo un hover bastante estable, ahora es momento de pasar a cabina delantera. ¿Y por qué? Porque así es mucho más fácil la transición y no sufre tanto, ¿ves? Aquí ya tenemos la interfaz de George y veréis que puede hacer un montón de cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Ahora, nos interesa de momento poner aquí el panel de armamento, irnos a utilidades y activar el láser. Volvemos al panel de armamento. Aquí vamos a poner el PSD. Y vamos a convertirnos en la vieja del visillo con esto. Entonces, primero, coordenadas. Waypoint número 1. Y lo vamos a usar como waypoint de adquisición. Dentro de TATS y esclavizamos. Y ahora veréis que, si hacemos zooms, zasca. Aquí los tenemos, una maravilla. Y además, fijaos qué chulada el FLIR. Porque este FLIR es la nueva tecnología de FLIR que han dicho que van a meter en el resto de módulos. Y sí que se ve perfectamente lo que es el White Hot, el Black Hot, cómo se va cambiando ahora. Y cómo realmente son las zonas que despiden más calor, las que se van iluminando, las que se van enfriando. Podemos pasar distintos filtros de contraste. O sea, es una pasada. Bueno, estos están a un lado de la carretera. Están reparando. Veo ahí infantería. Y se ve que les han hecho pupita. Y estos malos nos han dado coordenadas de que están por el waypoint número 2. Lo he puesto así para que sea más fácil. A fin de cuentas, podría haberme lo puesto más difícil y tener que buscarlos yo. De hecho, es lo que voy a hacer. A ver qué tal. Si voy siguiendo el camino, si no supiera dónde están, fijaos, están ahí. No hace falta que vaya el waypoint número 2. Fácilmente se pueden ver con el FLIR. Y además, podemos saber que están a 6 kilómetros. Fijaos. Con el range láser, aquí automáticamente podemos saber la distancia. 6 kilómetros. Bueno, estos son vehículos de los nuestros que los han reventado. Y parece aquí que están como buscando. No sé si habrá supervivientes. Si quieren hacerles fechorías. Pero bueno, aquí hay malos. Y fijaos la diferencia de calor. Entonces vamos a bajar un poco aquí. A ver si podemos ver un poco lo que son. Parecen tanques. Están a 6 kilómetros. Un poco lejos todavía. Así que vamos a decirle a George que se acerque un poco. Que vaya un poco hacia ahí. Entonces, vete. No, no, no. Velocidad de flight. Y 40 nudos hacia adelante. Entonces, ahora mismo va 40 nudos hacia adelante. Normalmente tiene esa tendencia de girar a la derecha. Ese es el pueblo al que han salido. Luego les íbamos a hacer una visita. De entrada hay que quitarse los T-55 que son los que pueden ser problemáticos. Esa era lo malo de George. Hace ese giro a la derecha. Luego a la izquierda. Pero bueno, luego más o menos va bien. Di que todavía está un poco en pañales este George. Vaya, se me ha olvidado poner esto en modo... Así está. Estabilizado. Así por mucho que se mueva el helicóptero, veis que no se va a mover. Vamos a poner aquí esto. Aquí. Ahí está. 5. Venga, por aquí. Por aquí está bien, ¿eh? 5 kilómetros. Estate quieto. No sé cómo ponerlo mejor. Así yo creo que los voy a ver mejor. Vale, ahora estate quietecito. A 5 kilómetros de momento no nos han visto. Tenemos las luces externas apagadas. Oirán un ruido. No creo que tengan gafas de visión nocturna. Aunque las tengan, creo que los T-55 no nos pueden... Ojo que tienen armamento anti... Anti-helicóptero. Pero bueno, vamos a pasar a modo Hellfire. Que es lo que nos gusta a nosotros. Así que, primero, vamos a apuntar este T-55 que está por aquí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Primero, modo de adquisición. Vamos a dejarlo en Fixed. Esto, o sea, quiero decir que lo que tenemos que tener aquí en cuenta es... Que esto vaya en modo TATS. Modo de disparo, normal. Modo de vuelo, directo. Low y High. Vamos a dejarlo en directo. Y el código láser. Ahora mismo, si no lo tocamos, está con el código láser A. Tanto los misiles Hellfire como nuestro designador. Vamos a cambiarlo para acostumbrarnos a hacerlo en el multijugador. Entonces, pues simplemente vamos a ponerlos ya, por ejemplo, aquí en el canal. Los que vienen ya predefinidos. Vamos a poner los C, por ejemplo. De Charlie. Y ahora mismo nosotros tenemos los misiles en C. Pero estamos disparando A. ¿Veis? Este es el que disparamos nosotros. Pues tendremos que cambiarlo a... Perdón. Charlie. Código Charlie. Ahora sí. ¿Veis? Código Charlie. Y ahora sí que tenemos código Charlie en los misiles. Y estaremos lanzando en el primario Charlie. Y si ahora disparamos, vemos que lo debería de pillar. Vale. Tenemos que girar un poquito hacia la izquierda. Entonces vamos a decirle a este que gire hacia la izquierda un poco. Ya un límite. Un poquito más. Ahí lo tenemos bien. Controlamos el láser. Ahora tenemos un disparo perfecto. Y justo ahora que pasan estos, vamos a darles un buen susto. Así que... Rifle. 12 segundos de tiempo de vuelo. 3, 2, 1... ¡Bum! Es así de fácil, ¿eh? Ojo que se mueven estos otros. Se han asustado un poquito. Vamos a seguirlos. Son carros. Mira, ahí tenemos este T-55. Vamos a seguirlo ahí. Ah, ¿te paras? Perfecto. Quédate quitecito ahí. Este no sabe ni por dónde le viene el aire. Fijamos este. Rifle. Tened en cuenta que estamos en total oscuridad. Quiero decir, esta gente no tendrá gafas de visión nocturna y de repente está empezando a petar. No sabe de dónde le vienen las hostias. ¡Bum! Rifle. Vamos a ver si hay más movimiento por aquí, aparte de infantería. Este es el otro tanque. Que deberíamos de eliminar. Se ha quedado inquieto por si no lo veíamos. Rifle al lado del fuego. Y creo que luego... No sé si habría algo más. Ahora ya nos podemos acercar un poco más. Y usar el cañón. ¡Bum! Vale, perfecto. Vamos a acercarnos. Así que, 40 nudos hacia adelante. Y en principio, vamos a abrir un poquito el plano. Para ver si vemos algo. Está claro que están estos tíos aquí. Estos son los vehículos nuestros que están reventados. Aquí detrás de las columnas de humo no creo que haya más tanques. Están a 4 mil y pico. Cuidado, no me la líes, eh. Hace unos giros este. Vale. Esto es otro de los coches que son nuestros. Ahí está la infantería. Un poco se ha alejado del camino. Porque se las ha visto venir. Pero no va a ser suficiente. Vamos a estabilizarlo aquí. Voy a ir un poquito hacia la derecha. Ponte ahí el cañón. Modo normal. Vale, perfecto. 4 kilómetros. Ahora lo suyo para tener realmente... Mira, están aquí, eh. Para tener efectividad. Es... Vamos a dejar un poco esto. Es acercarse por lo menos a 1.500 metros. O a 2.000 metros. A ver, por aquí no estoy viendo nada más. Hay un tío suelto por ahí. Otro tío suelto por ahí fuera. Pero bueno. Nos interesa ir hacia aquí. Mira un poco 2-1-0. Distancia a 3.000 metros. Aquí es que cantan como la hostia, eh. Como para esconderse. Rango. 2.272. Ponemos rango. 2.272. Enter. Ya tengo el rango manual. Bajamos esto un poco. Lo ponemos por delante. Vamos a ver qué tal va la cosa. Ha quedado muy por detrás. El rango a veces no es que sea muy bueno, eh. Si pongo automático, ¿qué tal? Lo pongo automático y desde aquí. A ver qué tal va. Se queda por detrás, eh. Ahora sí. Un poquito más adelante. Son explosivas. Se dispersa mucho. Para ser medianamente efectivas. Voy a dar un poco más aquí. Es que sigo estando a 2.000 metros. Bueno, vamos a probar otra vez. Desde aquí. 2.033. 2.033. Enter. A 2 kilómetros, pues no te creas tú. Fíjate. Es que se dispersa mucho, eh. Ahí. Ahí sí que ha caído. Bueno, nos estamos asustando, eh. Hay que darle varios. Ahora sí. Bueno, y esto es el cañón de esto, ¿no? ¿Cómo te has quedado ahí un buen hombrecillo? A ver qué tal te va. Fijaos que tardan en llegar los proyectiles, eh. Bueno. Y así les hemos hecho mierda. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos directamente al waypoint número 3. Entonces, el waypoint número 3 vamos a hacerlo desde George. ¿Por qué no? Así que vamos a TSD. No sé si hacerlo desde George o no. Desde ruta. Directo. Waypoint 3. Entonces, desde aquí, flight. Ya se nos marca. Este triángulo amarillo. Y vamos a decirle que vaya a 70. Lo tenemos aquí. Y este es el pueblo del que han salido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el, eh, coordenadas. Waypoint número 3. Waypoint número 3 de adquisición. Y lo esclavizamos al 3. Ahí está. Quitamos esto. Y vamos a dejar aquí. Vale. Y este es el pueblo. Entonces, cuidadito con esto porque esto está muy petado de cosas. En lugar de ir directamente, lo cual es un suicidio, vamos a ir. Rumbo 030. Y ya veis que es una pasada como lo maneja George. O sea. Esto lo suyo es, pues bueno. Hacerlo con un humano, ¿no? Que es como se disfruta muchísimo. Pero. Vamos a alejar esto. Quitamos esto así. Ganancia. Ahí, desde aquí. Desde ahí vamos controlando. A ver, ¿por dónde estaba? Aquí está. Vale, entonces desde aquí ya le podemos ir diciendo que vaya yendo un poco más despacio. A 40. Ahí está. Y desde aquí podremos girarnos, entonces. Ponte a cero. Y ponte a mirar directamente. 3-0-0. A la izquierda. Y ahora desde aquí. La verdad es que esto está todo el día toqueteando los botoncitos. Y ahora fijaos todo lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos muchísimo, fijaos. Todos estos son los malos. Aquí tenemos antiaéreos. Desde un rural y varios, un montón de peña. Yo no sé si tirarles un misilazo a estos. Sinceramente. Vamos a probar. Desde aquí tenemos... Rifle. Vamos a ir siguiéndoles un poco. 6 segundos cae. Vamos a llevarlo al centro. Es una salvajada o no. Es una salvajada esto. Madre de Dios. Bueno. Y ahora... Y esto es... También tengo un regalo para ti. No te creas. Rifle. Y aquí te puedes poner ciego. Por eso digo que esto es como la vieja del visillo. 2-1. Boom. Y luego tiene una cosa guay. Cuando estás en hover, puedes cambiarlo y decirle simplemente que deslice un poco a la derecha. Y así puedes ir cambiando un poco, como si fueras un drone, básicamente. Es lo que eres. Y vas cambiando un poco la perspectiva por si no ves algo. Lo que no es conveniente es decirle que suba o baje en hover porque sufre muchísimo el rotor. Y puedes caer como una piedra. Y ahí George no es el mejor del mundo en hacer eso. Vale, por aquí este se ha quedado vivo. Pero bueno, vamos a observar más por aquí. Fíjate. Lo que tenemos aquí. Esto me gusta, ¿no? Lo de ir cambiando los contrastes y demás. Y además no es nada... Una vez tienes un tío detrás que te mantenga el hover, no es nada estresante. O sea, tú estás... Esto es como una 10, pero todavía más... Con más tiempo del mundo para pensarte todo lo que quieres hacer. Esconderte, tal. Fíjate, aquí tengo un tío. Vamos a cambiar otra vez el contraste. Lo tengo aquí. Tengo buen... Tengo buen láser. Rifle. Y por la noche, pues ya ves, es una maravilla. Y eso que tenemos ahora, luna. Por ahí está la luna. Pero si fuera noche oscura, pues mejor todavía para nosotros. Boom. Boom, Shakalaka. Esto ya es simplemente venganza. Venganza por haberle hecho pupa a nuestros amigos. Te sientes... Te sientes un poco cabrón. Fíjate. Es una salvajada esto. Y rifle. Y bueno, yo creo que con este ya nos vamos a ir. Han aprendido la lección. Boom. Vale, para volver a casa. Lo mismo. Waypoint. Mapa. Vamos a bajar un poco esto. Ruta directo a Waypoint 4. Ya se nos ha marcado aquí. Vamos a decirle a este tío... ...que dé la vuelta... ...para encararnos. Vamos a dejarle que pille velocidad. Y entonces saltaremos nosotros al piloto. Vale, ya está encarado. Pesa 70. Vamos a quitar esto. Ahora ya podemos ver. Vamos a bajar el brightness aquí. Ahí está. Vamos a esperar exacto. Ya va. 35, 36. Y cuando vaya 70, saltamos al asiento de la trasero. Y ya será mucho más suave la transición al piloto. Porque si no, como este tío está en hover... ...en cuanto saltemos al piloto... ...lo que va a pasar es que... ...tú no tienes el aparato trimado... ...ni lo tienes nada. Entonces va a pegar un petardazo. P76. Vale, ya estaríamos. Vamos aquí atrás. Ya tengo el avión. Mío el avión. Bueno, mío el avión. Mío el helicóptero. ¿Ves? Ojo. ¿Ves? Aún así ha pegado petardazo, eh. Pero bueno, ya es mío. Eso es más o menos normal. Vamos a poner esto ya bien aquí. El multijugador... ...ya sabéis que no se puede pasar... ...no se puede pasar de atrás adelante. O sea, es... ...la gente está pidiendo que lo pongan. A mí la verdad es que me gustaría que se pudiese. Porque es muy, muy, muy divertido. Pero en multijugador tendréis que... ...sí o sí... ...quedaros con... ...con el piloto o con el artillero. Una de dos. Ahora, esto no es como el río, eh. El artillero puede manejar el helicóptero. ¿De acuerdo? O sea, puede manejarlo exactamente igual que el piloto. Entonces si... ...le pegar un tiro... ...o si está herido... ...puede tomar los mandos. Vale. 15 kilómetros. Lo he puesto todo cerquita para que no... ...para que no haya lío. Vamos a cabecear esto. Para pillar caña. A ver, cuidadito con no pasar el torque. 150 nudos. Ya más que esto, sufre. ¿Vale? Luces externas. Vamos a ponerlas. Luces externas. Activadas. Y rojas. Ya está. Vale, 9 kilómetros. Voy a relajarme un poquito, eh. Estoy yendo bastante rápido. Desde aquí tiramos un poquito el cíclico hacia atrás. Bajamos colectivo. Y ya vamos frenándonos un poco. Estará iluminada la plataforma de la que hemos salido. Pero no mucho, no mucho. Es una base... ...que tampoco le gusta mucho... ...poner luces para decirme... ...atácame, atácame. O sea... ...es una base muy... ...está muy bien hecha esta base. Me ha gustado mucho. La han sacado en este último parche. Antes yo creo que no estaba. Y... ...y es súper, súper chulo. Una base solo de helicópteros. Pero que da muchísimo juego. La verdad es que el mapa de Siria... ...es una pasada. El mejor mapa de largo de todo DCS. Espero que a partir de ahora la calidad sea esa. Y además muy bien optimizado, eh. No como el de Marianas. A ver, también. No hay ni un maldito árbol. Eso también se nota. Pero... ...hombre, Marianas. Muy bonito todo lo que tú quieras. Pero... ...fatal optimizado, eh. Vale. 100 nudos... ...y... ...5,9 kilómetros. Vamos a ir... ...anticipándonos. A ver si se ve algo. Ah, se ve poco. ¿Veis que cuando está en vuelo funciona que te cargas este sistema de cámaras? Para el... ...para el Night Vision. Cuando ya estás más cerca ya no. Porque ya no coincide tanto la cámara delantera. Pero vamos, es un sistema buenísimo. Vale. Por aquí. Es que... ...el helicóptero vuela genial cuando tenemos el vector de actitud justo aquí metido. Eso es lo que tenemos siempre que buscar. Vale. Me aseguro que tengo el freno de estacionamiento puesto. Sí, porque no quiero que se muevan las ruedas cuando aterrice. Aterrizaremos vertical justo en la zona. Ya empieza a haber luces. Sí, pero bueno. Vale, voy a subir un poquito el... Ahí. Ahí lo veré mejor. Sigo yendo un poco rápido, eh. Venga. Vámonos frenando por aquí. Vale. Un poquito de pedal. Estoy hablando en directo, entonces en estos momentos de concentración... ...pues no me sale... ...estar tan parlanchín, eh. Pero bueno. Es que... ...es lo bueno de este helicóptero que... ...lo mismo te da un rato de vieja del visillo... ...que te da mucho rato de... ...de tener que tener manitas. Vale. Todavía no se ve. Vamos a esperar un poquito más. 60 nudos. Vamos a meter un poquito más de colectivo... ...que no se nos muera. Ya por aquí lo puedo quitarse. Ya sé, más o menos. Por aquí... ...aquí va a ser el sitio donde... ...donde vamos a aterrizar. Pues lo vamos preparando un poquito. Ahora ahí. Cuidadito, eh. Piano, piano ahora, eh. No queremos liarla al final. Vamos buscando ahí la zona. Cíclico hacia atrás. Y por aquí. Ahí estamos. Pues muy bien, señores. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido muy divertido. Quería mostraros lo divertido que es lo de saltar al asiento delantero, al trasero, manejar el artillero. Lo guay que está, lo bien hecho que está. La sensación de realismo que tiene. Y veremos vídeos tutoriales más en profundidad de aquí a muy pocos días. Empezaremos a hacerlo. Pero ya os digo que no tengáis miedo porque es muy, muy, muy sencillo. Parece mucho más complicado de lo que realmente es. Y ya lo vais a ver. Hay otros módulos en DCS que son mucho más complejos que este. Así que no tengáis miedo de volarlo, de comprarlo si os apetece. Si siempre habéis querido volar un Apache, la verdad es que es una oportunidad genial para sentir lo que se siente como piloto de Apache. Y nos veremos en futuros vídeos porque os quiero mostrar también, aparte de tutoriales, misiones en multijugador. Que es donde realmente se disfruta esto con un colega detrás o delante. Y pues eso, es otro mundo. Venga, nos vemos en futuros vídeos en Overspeed. Hasta luego gente.